Las redes sociales no dejan de ser un sitio donde las teorías conspirativas o rumores no dejan de sonar. Ahora se ha hecho viral un supuesto video de TikTok, donde presuntamente un mosquito posee un número de serie que ha dividido opiniones entre escépticos y creyentes de extrañas teorías. Es importante mencionar que se desconoce el origen, lugar y autenticidad del video, en donde se ve como una mano mueve una de las extremidades del mosquito para mostrar el marcaje que tiene con el número 38, como si fuera un número de serie. Ante esto, se ha especulado por parte de usuarios que dicho mosquito podría pertenecer a algún criadero o laboratorio donde se estaba experimentando con él, el cual podría contener un virus que desencadenaría una pandemia, como lo fue el COVID-19 en el mundo, siendo una supuesta forma de implementar un nuevo orden mundial. Otros apuntaron que pudo tratarse de una especie escapada de la granja de mosquitos de Bill Gates, la cual busca producir mosquitos inoculados para erradicar enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla. Ante estos rumores, que no han sido comprobados, las autoridades sanitarias, de seguridad y científicas no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en la red, otro usuario afirmó haber encontrado una especie con el número 99, algo que, como hemos comentado, se desconoce su veracidad. Aunado a la anterior, una mujer que reside en Estados Unidos, muestra que tras salir con su camioneta quedó impregnada de mosquitos, lo que rápidamente, usuarios hicieron burlas y comentarios hacia Gates. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que las teorías sean ciertas? ¿O un simple invento de redes sociales? Delemos en los comentarios.